Madre es el ser sublime con el que aprendemos el verdadero significado de la palabra amor. Es así que autoridades del CAT Provincial de Napo nos dan su criterio de la mujer, madre y servidora pública. No puede ser sino la más elevada, la más distinguida consideración para las compañeras que por realizar sus tareas, por cumplir con fidelidad su compromiso con la institución, este doble rol de madre de familia y también de servidoras en nuestra institución. Una madre es lo mejor que existe sobre la faz de la tierra, es el ser más sublime y que pase el mejor de los días junto a toda su familia y feliz día de la madre. El hecho de ser madre mismo es una gran responsabilidad que creo que ya tienen algo intrínseco dentro de sí, que las lleva a que todas sean madres responsables. Decirles de que son aquellas madres que trabajan, que primero están en sus hogares, luego vienen acá también a trabajar incansablemente por toda una provincia de Napo. Felicitaciones y un feliz día. Creo que las madres en realidad es el ser más trabajador que hay en el mundo, que en el caso nuestro particular del Consejo Provincial, que también ejercen aquí sus actividades, realmente es digno de admiración porque se alcanzan con tantas actividades que ellas tienen y todo lo hacen muy bien. Madre y servidora pública es aquella que se levanta temprano para atender a su familia, que con amor y dedicación da lo mejor de ella en su trabajo y atención al público. Es por ello que funcionarios que forman parte de la familia provincial expresan su saludo en este su día. Extenderles un cordial saludo a las madres del gobierno provincial y de hecho a todas las madres de la provincia, del Ecuador y del mundo. Yo creo que este es el momento para expresar todo el amor que sentimos por ella. A veces por timidez, por falta de confianza no lo hacemos, pero yo creo que día a día debemos expresar todo el amor, todo el cariño, todo el aprecio que tenemos para nuestras madres. Hoy tenerles como compañeras tanto administrativas y en el sindicato de trabajadores es un orgullo para nosotros como padres que nos sentimos muchas veces agradecidos por el esfuerzo que ellos hacen. Así que a todas las compañeras de la planta administrativa y compañeras del sindicato, pues un abrazo inmenso a nombre de quienes hacemos el sindicato de trabajadores. Reconocer el esfuerzo que hacen día a día como madres, el tema de los hijos. Luego asistir a su lugar de trabajo y dar lo mejor de sí en cada uno de sus puestos. Un saludo muy fraterno, muy cariñoso para todas las madres en este día tan especial. Un saludo para todos muy especial, para las mamacitas de acá de Altena y a mi madre también, que la amo mucho y que siempre vamos a estar con ella. Que el día de las madres sea un día caluroso, que disfruten con la familia, porque la madre es lo más bello que podemos tener en la vida. Un saludo muy especial a todas las madrecitas en su día, que tengan un lindo día y que pasen muy bien. ¡Ali TV también se suma al saludo ferviente en este su día! Y sigan irradiando su felicidad y amor por el trabajo y familia. ¡Feliz día de las mamitas, servidoras públicas, amas de casa y del mundo entero! ¡Feliz día de las mamitas, servidoras públicas, amas de casa y del mundo entero!